El sitio arqueológico de Stonehenge, que data de 5.000 años de antigüedad, fue un lugar de ceremonias, peregrinaje y entierros que es visitado hoy por más de un millón de personas al año. Uno de los misterios es cómo llegaron las gigantes piedras a este lugar, que comenzó a construirse durante el Neolítico o Nueva Edad de Piedra. Una de las teorías más aceptadas es que algunas piedras fueron transportadas por tierra con un sistema de arrastre y a través del río Avon. Stonehenge es un antiguo templo alineado con los movimientos del sol que fue erigido por un avanzado pueblo y por ello es particularmente especial durante los cambios de estación. Un grupo de personas viajó especialmente desde Italia para estar presente en el equinoccio de primavera para llenarse de la energía del sol, a pesar de ser un día nublado y con mucho viento. El English Heritage, que protege los monumentos históricos en Inglaterra, mantiene acordonado el gran templo para protegerlo de la erosión y el vandalismo. El conjunto megalítico de Stonehenge es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. El santuario está constituido por círculos de menires dispuestos en un orden cuyo significado es aún un misterio. El pequeño museo de Stonehenge presenta el esqueleto casi completo de un hombre que murió hace más de 5.000 años. Estos restos explican que hubo asentamientos humanos en el lugar mucho antes de que fuera construido el primer círculo de Stonehenge. Un grupo de cabañas en las afueras del museo emulan el tipo de vivienda que existió en esta zona. Los científicos comprobaron que el monumento es más antiguo que los druidas y que la primera construcción data de 5.000 años de antigüedad. Desde Stonehenge, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, enviada especial, Notimex. 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 Notimex.